No aplaudáis, hombre, no aplaudáis. Vengo negro, leche. Y que conste que os hago reverencia porque es moreno que me tiene la mano metida por dechar. Si no, yo tieso con un palo. ¡Hombre! Unos tantos y otros tampoco, leche. El tío ese cara cantando así, las hipnotizas, las tielo, ¡zas! Te lo juro, por Dios. Pero yo le canto a la gente y sale corriendo con esta voz, querido maravilloso. Tú no te cachas, desmoreno, que vengo de una mala mit, como si hubiera tenido que pasar la noche con usted. Vaya, ¿y cuándo no es fiesta? Pues de lunes a sábado, va, hombre, como usted no trabaja ni a toda chorrada psicodélica. Desde luego lo siento por su madre, que se cree que es usted una joya. Oye, déjame ir a la repaz, ¿eh? ¡Y usted a mí, y usted a mí! ¡Hombre! ¡Y usted a mí, que estoy hasta las alas remeras de su color a colonia barata. Vaya, pues está muy bueno. O sea, que no está el horno para bollos. ¿Qué me ha dicho usted, cara de pastelero? O sea, pero qué chorrada, este es tonto. Este es que es tonto perdió, va, hombre. No le encontráis de una idiota tremenda, este. Y yo le encuentro a usted más desagradable que nunca. ¡Pues opérese, si no le gusta, hombre! ¡Opérese! ¡Déjame a mí en paz! ¡Opérese! ¡Ométale por detrás la mano a la estatua de la libertad, ahora que está lavadita, hombre! ¡Opérese! ¡Geme a mí en paz! Con un poco de suerte le hace cantar la marselleza, ¿eh? ¡Ya, hombre! ¡Déjame a mí en paz! Pues sí que estamos bien, pues sí que venimos bien hoy en cantar de la vida. ¿Pero qué le ha pasado para ti? ¡Todo me sale mal, hombre! ¡Estoy harto, estoy harto! Pues ya lo siento. ¡Te la has sentido, hombre! ¡Cállese de una vez, hombre! ¡Cállese! En vez de hablar con las tripas, hace que hable usted con los codos, leches. ¡Oh, malentrilo, cocodero! Y yo tengo que hacer acá el papel del bueno, hombre. ¡Contrólate, moreno! Pues no va a conseguir usted enfadarme. Y realmente siento mucho que las cosas no les salen a derechas. Este todavía no se ha enterado que han ganado los socialistas. Pero si a derechas las cosas no le salen ni a fraganos, a usted chorra, hombre. A derechas, a derechas. ¡No le tomamos la importancia! ¿Todavía no hubiera dicho lo que le ha pasado? De todo. En principio estoy negro de que sea usted mi jefe siendo tan bruto como es. Es usted un auténtico estulto, que no sé lo que quiere decir, pero que suena fatal. ¿O quiere decir vacuo o estúpido? Eso justo es lo que quería decir. Pues a mí me molesta que nos llevemos tan mal. ¿Cómo que nos llevemos? Si es usted el que me lleva a mí, que me ha metido la mano por el cogote y llevamos 20 años así. ¡Cosjorbaos, hombre! Si es que usted parece Reagan y yo Nicaragua, le he hecho de la ventaja, hombre. Yo realmente... 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 Y yo sé por qué nos llevamos mal a usted. Yo lo sé, lo sé. Y no sé... Es lo que no sabe. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues por lo menos dígame por qué sabe que nos llevamos tan mal. Porque somos una coalición. Y a conservir los sardónicos irónicos. Díjese convención de política. ¿Nosotros qué tenemos que ver con la política? Porque usted es un conservador. Y a mí la conserva se me indigesta. ¿Qué conservador? Si yo no soy conservador. Eso lo dice porque gano Felipe. ¿Tiene usted miedo que le quite este chollo de entre amigos? Si nosotros vayamos a cantar. Habría que pronto cantar a usted lo que fuera a faltar. No hemos que ver. Yo la política. Si además yo no soy político. No entiendo de política. Ni ellos. Si es verdad. Todo el mundo está ahí. Más lácteos. Más lácteos. Política. Y además caíse. Entonces no... Pues no. Pero nada. Ya, por lo menos. Y si no, déjeme es libre. Hombre. Pues me alegro que me ponga colores políticos. Yo no soy político. Y eso se contagia. Qué cínico el tío. Che que es un cínico. Porque es un cínico. No he visto cosa más para decir un político este. ¿Por qué? Porque no es tan cínico. Y además un político. Por si fuéramos. ¿Pero por qué? Porque niega lo que es. Niega lo que dice. Niega lo que promete. Y encima nos maneja como si fuéramos muñecos. Se ha quedado usted la gloria, ¿no? Más o menos. Más o menos. No, pues yo no le voy a permitir que se quede usted con los políticos. Ni conmigo tampoco. ¿Y por qué eso? Porque no. Porque cada uno hace su trabajo. Ya. Y además usted que tanto habla. Defínase, hombre. Defínase. ¿Qué? 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 Que me decina porque no me presenta a su novia. Digo políticamente. Políticamente soy una narco socialdemócrata, un lideradácrata, un radical conservador y una corra católico apostólico y marrano. Lo último ya lo sabía. ¿Y usted qué tal anda? Yo muy bien, Roque Pérez, muy bien. Pero a mí me gustaría que usted se calmara, por favor, y que dijera qué es lo que va a amar. Todo. Todo. Si no va bien nada, moreno. ¿Para usted qué es la mujer? Este no tiene idea. No, es que de repente así de... Sí, el líder, el líder. Hombre, por la mujer... Ya, ya, pero para usted, para usted. Para mí es... Ya, que poca cosa, ¿no? Me refiero que es una parte de la sociedad. ¿Qué más, qué más? Pues es... Nuestra compañera. ¿Qué más, qué más? La madre de nuestros hijos. Que él no tiene ninguno. La madre de nuestros hijos. La madre que... Por favor. De tus hijos. Sí. ¿Y dónde se deja usted la feminidad, la ternura, el candor, la alegría, el equilibrio de la familia? También. Pues ustedes están consiguiendo una sociedad en que las señoras han escogido como deporte el culturismo y el levantamiento de pesas. Oiga, no son todas las señoras las que hacen bodybuilding. ¿Cómo se llama esa burrada? Bodybuilding. ¡Toma, bodybuilding! Y además déjela que haga lo que quiera. ¿Cómo la voy a dejar que haga lo que quiera, moreno? Si la salen unos bices como a Rambo y se la pone un pecho que parece malines de cañón. Pero bueno, tampoco son todas. Menos mal. Que haga lo que quiera. Una liberación. Una liberación. Que una liberación. Si le has dado la mano y te la trituran. Imagínate si le ha dado un beso. Te sacan la pof y si es esquifo y dejo en la boca, macho. Qué exagerado. Pero ¿cómo que exagerado, moreno? Si el zúber otro día acariciando un muslo de una, se puso tensa y la conté 187 músculos. Si las tías se endurecen y los hombres se ablandan, ¡coma futuro de la humanidad! Queridos feligreses, si Rubens levantara la cabeza, se hacía fontanero. Un besito veraniego que os voy a dedicar a los cachozos de este planeta. Vamos allá, moreno. ¿Cómo fastidia el calor, sobre todo en el verano? No puedes hacer el amor porque hueles a sudor y se te escurren las manos. No puedes ponerte macho en verano con las titis porque de tomar gazpacho puedes tener un empacho y atizarte una colitis. No recomiendo ligar con nadie así porque sí, porque te puede pasar que al empezar a tocar notes que es un travesti. Así que hacer lo que yo, cuando me deja Macario, si tengo frío o calor, con bueno o con mal humor, en mi nido solitario siempre me encuentro mejor cuando agarro un transistor y oigo un programa de radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!